¡Suscríbete al canal! en la palabra bendita del Señor. Gracias al Señor. Amén. Bendito Dios. Ya lo tienen todo. Leo la palabra bendita honrando a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera el Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Oremos al Señor, Padre bendito santo. Usted que es maravilloso, digno de toda honra y de toda gloria. En esta hora, bendito Dios, le pido que añada bendición, Señor amado, a este tiempo hermoso, Padre, que su pueblo se dispone, Padre, para escuchar palabra de Dios. No solamente los que están presentes en este lugar, sino que también, Señor, aquellos que nos están mirando, Señor bendito, por los medios de comunicación. Le pido que extienda su mano de bendición, Señor amado, sobre cada uno de sus hijos y que pueda cada uno, tanto los que están aquí presentes como los que están lejos, en cualquier parte del mundo, que puedan escuchar palabra bendita suya. Oh, amado Dios, Espíritu Santo, Señor, me dirija, palabra por palabra, para poder, Señor amado, llevar este mensaje no solamente a los que estamos aquí, sino a todas partes del mundo, Señor. Glorifíquese de una manera especial, Padre Santo, que su pueblo no mire al hombre, sino que mire a Cristo Jesús, que va, Señor bendito, a hablar en esta hermosa hora. Padre, glorifíquese de una manera grande, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre, Señor, es su misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, con la ayuda de nuestro bendito Dios sobre el tema, ¿Cómo escapar del infierno? ¿Cómo escapar del infierno? Querido hermano y amigo que nos escuchan, por medio de la palabra predicada en la iglesia Camino de Santidad, estoy en este momento diciéndoles que ponga mucha atención a esta palabra. La lectura que hemos tenido fue directamente fluida de los labios de nuestro Señor Jesucristo que vino a esta tierra para traernos vida y vida en abundancia. El objetivo de nuestro bendito Dios, nuestro Padre Celestial, no es que el hombre muera y que se pierda en el infierno, el objetivo de nuestro Dios es de que el hombre sea salvo por Él. Porque Él vino para derramar su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre preciosa tiene todo el poder hasta el día de hoy de lavar los pecados de cualquier pecado por grande que sea. Dios es el único que tiene poder para hacerlo. Por medio de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Algunas personas han dicho, no, si el infierno aquí es. La gente que desconoce la pureza bendita de la palabra de Dios escrita en este libro santo que nosotros escudeñamos porque es mandato bendito de Dios. El Señor en su palabra nos dice de que escudeñar las santas escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, el testimonio del Hijo de Dios está en la palabra bendita de Dios. Resulta que la gente se ha metido en su mente de que el infierno es aquí por todos los sufrimientos que la gente tiene sobre la faz de la tierra. Pero lamentablemente le decimos la verdad que nuestro Señor Jesucristo no es mentiroso. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino que nos lleva hacia los cielos. De manera que con toda seguridad nosotros decimos que Él es el único que puede salvar al hombre que está perdido en el pecado. Hablando de estas cosas que nuestro Señor Jesucristo menciona de este gran rico que estaba gozando en esta tierra de muchos bienes Él lo pone como un ejemplo a la gente que escucha la palabra de Dios y no solamente a los que la escuchan sino aún a aquellos que eran seguidores de Él. Les habla de esta palabra para que la gente no ignore de que hay un lugar de tormento llamado infierno. Hay gente que dice de que se le mete miedo a la gente. No. Es algo que está escrito en la palabra y tenemos que tomarlo en cuenta tener temor de Dios de que no queremos ir a ese lugar aunque seamos creyentes. El creyente tiende también que tener cuidado bendito sea Dios. Se registra en las santas escrituras un muchacho joven que se había hecho muy rico tenía muchas riquezas pero este hombre joven que había tenido educación por sus padres en su hogar paterno dice la santa escritura que este hombre un día se dio cuenta de que andaba Jesucristo predicando el Evangelio y él prudentemente se acerca al Señor y le dice Maestro ¿Cómo puedo yo obtener la vida eterna? Era un hombre rico tenía muchos bienes y entonces le dice el Señor a él le dio el interés del hombre y le dice el Señor ¿Has guardado los mandamientos? ¿Los conoces? ¿Los practicas? Y el joven le dijo sí desde que estaba yo en el hogar de mis padres desde mi niñez yo conozco los mandamientos y los tengo memorizados y los tengo en mi vida yo los amo los mandamientos oh amado hermano pero le dice el Señor bueno ¿Y tú qué es lo que quieres? Bueno quiero obtener la vida eterna dijo él cuando él habla estas palabras le dice el Señor amor a él así es que quieres la vida eterna te falta una cosa todavía este hombre estaba con toda la riqueza del mundo en su vida dice ¿qué quieres? entonces quieres ser la vida eterna quieres ser salvo él dice yo quiero salvación hermano amado en el Señor dice la palabra de Dios que este muchacho le dice al Señor yo los he guardado entonces lo que te falta le dice Señor es sencillo es simple anda vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres dice la palabra bendita del Señor que cuando esas palabras llegaron al corazón de este rico el hombre se desplomó con tristeza y amargura de alma como yo voy a vender todos mis bienes dijo él no los puedo vender porque me voy a quedar pobre se me va mi vida allí pero el Señor le estaba mandando le estaba ordenando que era la única manera que podía ser salvo porque él tenía los ojos puestos en los bienes terrenales y ese era el problema era un ídolo para él y a Dios no le agradó porque este hombre quizá nunca había hecho bienes a la pobreza se sintió mal 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 completamente mal no es porque es malo ser rico el problema es de que él no le había dado cabida al Señor de que él administrara sus bienes pueden haber ricos pero que crean en el Señor y que le dé lugar de administrar los bienes que él administra bendito sea Dios se cuenta también hermano amado en el Señor en los tiempos que anduvo huyendo el gran siervo de Dios y rey a la vez David David andaba huyendo en el campo porque su rey Saúl lo quería matar quería quitarle la vida simplemente porque sentía egoísmo por la sabiduría que Dios le había dado a este joven que era guerrero un hombre que verdaderamente se desenvolvía con cualquier cosa que se le ordenaba en la silla tratándose de defender al pueblo bendito de Israel y se dice que él en una ocasión que él va de camino por el monte por los bosques y por las montañas va a ir caminando con 600 hombres que le acompañan eran bandoleros eran personas que se habían unido a él gente que posiblemente tenía también problemas con la ley pero que se habían unido a David y lo acompañaban porque les agradaba les simpatizaba la personalidad de David eran muy amigos de él y cualquier cosa ellos estaban para defenderlo ahora él está en el monte y se da cuenta él que está una gran fiesta en el carmel está una fiesta grande de un hombre llamado Naval que se encuentra allí en el capítulo 35 o 25 de primera de Samuel el versículo 38 se habla de este hombre que dice la escritura dice ese versículo no más voy a leer para de allí tomarle y explicarle lo que pasó con este hombre dice 1 Samuel 25 38 y 10 días después Jehová hirió a Naval y murió este hombre era rico también muy rico Naval un hombre hermanos que estaba pegado a las riquezas también entonces se llega el momento en que David en la huida que andaba él por preservar su vida dice de que se encontraba allí en el campo y estaban todos los soldados acompañándole la gente que lo acompañaba él que eran sus soldados fieles que le ayudaban para cuidar para para le ayudaban para sobrevivir en aquel monte que dificultades posiblemente pasaba él pero aún ahí en el monte me imagino que allí asaban la carnita de algún animalito que mataban y la cosa es que ellos vivían comían en el monte pero aún con todo vivían una vida posible de pobreza y entonces halló allí de que había una gran cantidad de de ovejas de cabritas que que tenía este hombre llamado Naval que era un hombre rico tenía mucho bien y dijo él bueno pues vamos a ayudarle a los pastores que están cuidando estas ovejitas les vamos a ayudar a a cuidar esto porque había una malía en esos lugares que habían ladrones que se robaban las ovejas se las robaban ya cuando estaban con la bellota de algodón esa era la riqueza entonces dijo bueno vamos a cuidarle todo el periodo que estuvieron allí aquellos hombres cuidando aquellas ovejas estaban los soldados y estaba David cuidando con todo amor porque él vivía de lo poco que le ayudaban los terratenientes de esa época y entonces dijo él este rico nos va a dar algo cuando terminemos la jornada de cuidar y cuando él lleve estas ovejas para esquilarlas la palabra esquilar para el que nunca la había oído es cortarle la bellota de algodón a la oveja ¿verdad? esa era la riqueza que tenía este hombre porque esto lo preparaban y hacían o sea de que de allí sacaban cosas importantes era la industria de mucho dinero de este rico y él dijo bueno ya que este va va ya va a sacar el producto nosotros hemos estado trabajando con él allá y ahora dijo él buscó unos jóvenes que estaban allí al servicio de él de los que le ayudaban a él a cuidar estas ovejas y le dice se van a presentar a la casa de Naval porque Naval está haciendo una gran fiesta usted sabe que cuando si hay una gran fiesta hermano cuando la gente oye las cuerdas de algún instrumento toda la gente sale a la fiesta hermano y él ha de haber estado lleno de gente allí pero de gente conocida gente que eran amigos de él porque no era cualquiera que iba a esa fiesta porque el hombre era delicado no cualquiera estaba allí tenía que ser de su gente entonces lo podemos ver hermanos cuando él da una respuesta mero mero mal mero desagradable a los mensajeros que fueron dicen cuando lleguen ustedes allí salúdenlo en mi nombre díganles que los manda David el hijo de Isaí ya dijo David cuando estos lleguen nos van a mandar algo unas cositas buenas para comer tal vez si estaban aguantando hambre estaban allí aguantando frío en aquellos aguaceros del invierno a saber cuantas cosas sufrían y necesitaban aunque sea una tacita de café querían comer algo ellos había hambre había necesidad corporal y entonces él dijo bueno me van a llevar me van a llevar salud a este hombre y entonces dijo el hombre cuando llegaron ya que estaba la fiesta ya el hombre ya se había echado sus primeras copas y andaba ahí un poco ya calientón de su cuerpo y llegó cuando ya aparecen los muchachos le dicen con respeto manda David a saludarte en nombre de él te traemos este mensaje de que si de lo que tú tienes aquí le puedes enviar alguna ayudita para los trabajadores que están con él y que necesitamos comer algo es David entonces dijo como yo le voy a mandar a un desconocido le voy a quitar la carnita que he asado para mi gente dijo le voy a dar el pan todo lo que tengo como le voy a mandar a esos desconocidos posiblemente son fugitivos del rey y ya andan allá vagando son bandoleros dijo no como voy a hacer eso ese ni lo conozco mire que no conocía y el pobrecito David era el que había trabajado en aquellas circunstancias duras en invierno de noche cuidando de los ladrones aquellos bienes de aquel hombre hermano amado cuando la noticia la llevan los jóvenes el corazón de David se indignó y dijo él vamos a preparar las espadas vamos a ir a esa casa y barreremos con todo esos se van a morir hermano amado este hombre amaba mucho sus riquezas amaba los bienes materiales y no estaba apto para para poder ayudar al necesitado que hombre más duro de corazón vea que corazón más terrible es hermano y como podía él pensar como como puedo yo pues darle a esa gente que ni la conozco son gente desconocidas amado hermano dice la palabra bendita de Dios que el hombre los mandó y llegaron ellos allá le dijeron todo lo que el hombre había dicho y que estaba ya emborrachado y no los quiso recibir y David se indignó ahora él va a tomar camino con cuatrocientos hombres a destruir los bienes de este hombre eso es lo que hace Dios también con el que se comporta mal en esta tierra Dios tiene poder para destruir los bienes de aquel que tal vez mal habido son Dios tiene poder para destruirlo por ejemplo el impío cuando prospera dice la palabra bendita de Dios que Josafat decía en su en su en sus en sus pensamientos tanto me que me he cuidado en santidad y cuanto me he consagrado para Dios y yo no prospero y estos como van para arriba como tienen tantas cosas decía Josafat este hombre era un gran músico de los que acompañaban en la en el conjunto que adoraban y alababan a Dios pero decía como yo ya por poco deslice y me salgo de este camino decía él ya por poco dejo de creer en Jehová Dios de los ejércitos por poco me caigo es lo que le pasa a muchos hermanos y dice bueno y porque yo siendo un creyente hijo de un rey rico de un Dios todopoderoso y siempre soy pobre hermano amado es que el reino de Dios no consiste en los bienes que posee el hombre sino consiste en creer en ese Dios todopoderoso que él no da no riquezas materiales sino riquezas espirituales para que vivamos una vida y vida en abundancia alabado sea Dios como es eso dijo él como es eso de que yo tanto que me comporto bien ya por poco ya me salgo de este camino pero dice que cuando él llega al santuario dice Josafat ahí pude entender cuando él recibe la presencia de Dios y siente aquella alegría aquella riqueza poderosa de Dios y dijo ahora comprendo que soy rico no rico materialmente sino rico espiritualmente gloria a Dios naval se portó mal muy mal a tal grado que se acercaron los criados a su esposa Abigail una mujer hermosa bella linda quizá posiblemente tenía belleza física pero tenía una belleza más importante que era la belleza espiritual era una mujer temerosa de Dios y dicen los criados le dijeron mira Abigail esposa de de mi señor naval hay problema grande David posiblemente va a venir para destruirnos porque le han han llegado el mensaje de un reproche terminante que hizo mi señor naval un hombre perverso que les habló mal lo recibió mal y desconoció la existencia de David el hijo de Isaías no es posible que que nosotros vamos a sobrevivir porque David viene con el ejército y nos va a destruir y aquella mujer sabiamente se puso a pensar me imagino de que haber dicho ha de haber invocado el nombre de Dios y pedirle sabiduría a Dios y dijo ella inmediatamente preparó unos asnos allí preparó unos animalitos de los que se cabalgan o que se puede montar para salir de camino dijo ella prepárenme panes dijo prepárenme allí cremita prepárenme queso prepáren todo lo necesario y me los cargan esos esos asnos me los cargan bien de todos los bienes de algo le vamos a llevar algo pero ella dice que no le dijo al esposo porque si le hubiera dicho la hubiera detenido porque era perverso el hombre no quería que saliera nada de su casa se le iba el corazón con algo que se daba a la gente entonces preparó aquellos animales que condujeron esta carga de provisiones para David y se va ella dice por lugares buscó un lugar secreto donde le dice a los muchachos yo voy para allá y ustedes síganme ella mujer era sabia una mujer importante con el temor de Dios salió de camino y cuando ella va de camino sale ya venía David con aquel escuadrón de hombres que estaban dispuestos a barrer con todo lo que tenía naval ahora se detiene y mira a aquella mujer y ella dice que con reverencia se acerca y dice escúcheme buen siervo de Dios quiero hablarle a usted quiero decirle de que yo ignoraba esta desdicha que ha pasado yo la ignoraba yo no me di cuenta cuando llegaron estos mensajeros y mi esposo los ha rechazado porque su nombre es despreciable él se llama naval y es un nombre despreciable ese hombre no merece vivir pero señor por su misericordia mi siervo David por favor tenga misericordia recibe este presente para que no vaya a matar a mi esposo era una mujer sabia entonces bajaron las provisiones y David dijo oh señor gracias porque me has guardado de derramar sangre con mi espada y dejó la venganza al Dios bendito de los cielos por eso dice el versículo este dice y diez días después Jehová hirió a naval y murió sin Dios y sin esperanza se fue para el infierno hermano amado que peligroso pone los ojos en los viesnes terrenales tiene que ser sabio el creyente si el creyente es temeroso de Dios no hay que poner la mirada en las cosas terrenales sino mirarlas en el actor de la vida nuestro bendito salvador gloria a Dios gracias al Señor en primer lugar las santas escrituras nos enseña para quien fue preparado el infierno su palabra nos dice claramente oiga oiga lo que dice San Mateo 25 41 dice el Señor entonces dirá también a los de la izquierda apartados apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles para quien fue preparado el infierno fue para el diablo y sus ángeles el diablo se portó mal en el infierno siendo un ángel querido de Dios y entonces Dios allá pudo ver la desobediencia la rebelión de él y Dios lo derribó pero no se vino solo porque allá hermanos cuando él desobedece se convierte en dragón y el dragón es como un garrobo quizá viéndolo en miniatura pero ese dragón era grande quizá pero total que tenía una gran cola que dice la escritura en el apocalipsis que con la cola y se arrolló un montón de ángeles y dijo vénganse conmigo no me quiero ir solo para allá no me gusta salir de aquí donde está tan bonito aquí en el cielo vámonos bien se van conmigo y se los trajo se trajo la tercera parte de aquellos ángeles que estaban en el cielo ahora están convertidos en demonios unos están activos metiéndose en la mente de muchos y más que todo a veces se mete hasta mire hermanos esos demonios se meten en los matrimonios por eso es que iglesia camino de santidad ora por los matrimonios porque a veces por cualquier cosita por un botón que se le cayó de la camisa al esposo ya está enojado con la esposa ay miran que pasó con este y ya comienza a enojarse con la esposa y la pobrecita esposa la agarra como que es hija como que si fuera hija de crianza le comienza a reclamar a la pobre esposita y la esposa allí humillada ay es que se me había olvidado hijo y por mucho que ella quiere endulzarlo bien enojado pero ese enojo es peligroso se puede ir para el infierno enojado peligroso que el señor tenga misericordia de esa forma de vida que se vive a veces en los hogares hay hogares que por una pequeña cosa hermanos están bien enojados y pasan semanas enojados a veces meses a veces hasta dos tres cuatro cinco meses enojados la esposa durmiendo en su habitación y el esposo viene enojado durmiendo allí en el sofá de la sala juntamente con los perros que terrible si los perros tienen pulga y no puede dormir toda la noche así de velado va para el trabajo y no puede la situación es dura pero dios tenga misericordia que los matrimonios de iglesia camino santidad no son así porque aquí se educa la gente por la palabra bendita de dios para que no suframos en el infierno por eso el tema dice como escapar del infierno aunque sea creyente es peligroso ya va a ver más adelante lo bueno que está esto dice el señor en su palabra cuando el señor está hablando en estos versículos los hermanos está hablando de gente hermanos que son no son ovejas sino que son cabritos como los que tenía naval si tenía cabritos naval el cabrito hermanos es travieso el cabro hermano se sube en partes a veces a veces a la orilla de un gran barranco se sube ahí está en las piedras ahí agarrado y por querer alcanzar un hojito está ahí 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 aparece ya casi ese es un cabrito pero no ellos tienen una gran habilidad se agarran bien con las uñas y ahí están hasta que alcanzan el objetivo pero no se matan son cabritos a veces hay cabritos también en la congregación porque nosotros somos ovejas hay ovejas y hay cabritos hay cabritos así ¿cómo le voy a hacer casa al pastor? ¿quién no es mi papá? no, no, no no el pastor no es mi papá de ahí está viendo ya de que es un cabrito ahí lo está calificando el señor como cabrito dice la palabra dice hermanos que las ovejas el señor las tiene allí preparadas dice que a esta gente dice dice entonces dice dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ahora es importante hacerle bien hacerle bien a creyentes necesitados para la gloria de Dios no para gloria del hombre para la gloria de Dios dice el señor y dice oiga el versículo 49 del mismo capítulo 25 dice esto entonces también aquí está tratando con la iglesia con los hermanos con las ovejas dice la palabra entonces capítulo 25 versículo 44 del evangelio de Mateo entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos mire mire la forma como el señor habla con los que andaban con él con todos aquellos hermanos de la época que estaba predicando el evangelio entonces esta palabra tiene respuesta divina dada por el señor dice y y dice y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda porque cuando está hablando de esto es porque va a haber un juicio un juicio de todo ser humano nadie se va a escapar de eso si esa persona vive todavía en esta tierra que no tuvo el privilegio de levantarse con todos los santos que se van a levantar el día que Cristo venga y no llame de la altura de los cielos se va a quedar un montón de gente entonces toda esta gente gente que vivió como cabrito o sea creyentes que estaban mal con Dios se van a quedar aquí y no van a poder levantarse porque la palabra dice bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene parte en ellos bendito sea Dios ahora dice el señor 25 estaba viendo el 44 entonces el versículo capítulo 25 versículo 45 dice entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis por eso es que le dijeron ellos cuando te vimos hambriento cuando te vimos desnudo cuando te vimos en la cárcel cuando te vimos harapiento señor cuando señor dice el señor en cuanto lo hicieron a uno de mis pequeñitos se está hablando de la iglesia del señor de los hermanos de las ovejas estaba hablando del señor si le hicieron un bien a este si un vasito de agua le dieron a un hermano le va a tener recompensa en el reino de los cielos lo que está diciendo el señor ahora pero si no lo hizo pobrecito pobrecito esa oveja puede ser un cabrito quizá alabado sea Dios entonces dice versículo 34 del capítulo 25 entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo mire que lindo que el señor dijo venid benditos de mi padre entren al reino de mi padre entren gocen de esta bendición hay un otro versículo que dice en lo poco me fueron me fueron fieles en lo mucho les pondré entren gocen de las calles de oro mire mares de cristal en aquella gran ciudad la nueva Jerusalén esa nueva Jerusalén donde no podrá entrar cosa inmunda dice el señor cosa inmunda está hablando el señor por eso hermanos la obra del señor a quien pertenecemos no permite mujeres en pantalones porque la mujer en pantalón es abominable ante los ojos de Dios cosa abominable no va a entrar a esa ciudad la nueva Jerusalén gloria a Dios que el señor tenga misericordia aunque le dé deseos hermanas aunque le dé deseos de ponerse un pantalón no se lo vaya a poner los hermanos tampoco si le dan ganas de ponerse un short para ir enseñando los pies peludos tampoco abominación a los ojos del señor sea honesto con el señor no con el hombre porque la palabra de Dios dice que son abominables ante los ojos de Dios y si la gente ah no si existe el antiguo testamento la palabra de Dios está escrita para nosotros también alabado sea Dios así que la gente hay que diga lo que diga pero usted es de la obra del señor usted es oveja usted no es cabrito alabado sea Dios bendito sea Dios porque San Juan 3 alabado sea Dios bendito sea Dios San Juan 3 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él así que hermano amado estamos en este mundo pero no somos del mundo si cualquiera que ama el mundo si nosotros amamos el mundo el amor de nuestro padre no está con nosotros dice la palabra de Dios no 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 el señor no le agrada eso si los vamos al mundo hay gente puede haber algún creyente que dice bueno si aquí no me está viendo el pastor me voy a estar escondido pero dice el señor adonde me iré de tu espíritu adonde me iré de tu presencia adonde va a ir que no lo va a ver el señor si el señor lo está viendo el pastor no lo mira ni los hermanos quizás pero Dios lo está viendo hay gente hay gente hermanos todavía mentirosa a veces que Dios no guarde que Dios tenga misericordia de nosotros porque la condenación vino para los que son del mundo la gente aquella que no quiere nada de Dios porque hay gente que dice para qué voy a llevarme a Dios para qué si así estoy bien si claro mira que está bien pero bien mal bendito sea Dios gloria a Dios versículo capítulo 3 versículo 16 dice también porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna bendito sea Dios así es que el remedio para no ser condenado para no ir al infierno es creer en Cristo aquel hombre hermano que estaba desesperado cuando Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel hermano y Pablo estaba cantando las alabanzas estando allí martirizado con el cepo en sus pies estaba allí con un gran trozo de madera donde metían ellos el pie y los soldados le ponían el cepo y él se estaba con candado hermano y ahí el pobrecito tirado estaría quizá acostado Pablo con Silas pero ellos estaban alabando y glorificando a Dios estaban ellos ahí en lo mejor de alabar a Dios pero de repente hermano la alabanza llegó al trolo de la gracia y vino un terremoto y derribó las paredes de la cárcel y los reos quedaron libres llega el soldado los que lo estaban cuidando pero uno de ellos estaba con un gran aflicción con el corazón en su mano me van a matar me van a matar la autoridad romana me van a destruir porque se fueron los reos y dijo él bueno aquel único remedio es suicidarme toma la espada la desenvaina de su vaina y se la pone para darse muerte el suicidarse le dijo Pablo no te hagas nada y que debo hacer pues dijo él para que no me vayan a matar ya los reos se fueron no le dijo Pablo aquí están todos no se han ido no te preocupes cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa mire que precioso el Señor y dijo que el hombre pues yo creo dijo el soldado y después de que creyó ahora tiene el Espíritu de Dios y le dice te voy a lavar las heridas hermano Pablo comienza a ponerle agua calientita allí ahora te voy a llevar para mi casa para que vayas a hablarle a mi gente para que se salven para que no vayan al infierno Pablo vengase conmigo vamos a mi casa y allá posiblemente le dio de comer y él pudo darle la palabra bendita de Dios a aquel hombre para que aquella familia se convirtió de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo que hermoso verdad gloria a Dios dice el capítulo 3 de Juan versículo 19 y es de la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas la gente del mundo no le gusta que se le hable del evangelio porque el evangelio de Jesucristo desnuda a los seres humanos aquel hombre que todavía está acostumbrado a tener 3-4 mujeres que está viviendo en puro adulterio Dios tenga misericordia de él y que se salga de esa vida porque se va a ir derechito al infierno todo aquel que se ha encontrado en adulterio son obras de la carne todo lo que es de la carne va a ir a parar al infierno hermano amado algunas veces hay creyentes que se pegan sus deslizones y pueden cometer este error solamente por el simple error de que le puso oído a una a una angelito del diablo que le dijo dame el número de tu teléfono y yo te voy a hablar y le dice pero yo soy casado no importa está bien que seas casado no importa es mejor porque así te arregla tu esposa y así te miro bien simpático sin andar agarrando una plancha y planchándote tu pantalón o una camisa esa es la forma como el enemigo trata a veces con los con los que están profesando la vida de santidad pero el señor reprenda al diablo y que no tiene lugar ni cabida de entrar en la mente de un verdadero santo que alaba y glorifica al dios todopoderoso gloria al señor somos hijos de dios no somos hijos del diablo alabado sea dios el evangelio de juan capítulo 8 versículo 12 nos dice otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida alabamos sea dios por eso el señor en el antiguo testamento también habla en un salmo dice lámpara esa mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino porque el que anda en cristo anda con la luz del señor cuando nosotros hermanos tenemos un mal comportamiento no somos luz sino que tinieblas hay gente que se porta mal anda caminando mal y en vez de andar en la luz anda en tinieblas y eso es peligroso tenemos que apoyarnos de la luz de cristo jesucristo es la luz él es el la lumbrera mayor que nos lleva hermanos para a una vida eterna con cristo jesús señor nuestro alabado sea dios el creyente alabado sea dios el creyente debe tener cuidado hasta para hablar para no ir al infierno ay que terrible oiga el creyente debe tener cuidado hasta para hablar para no ir al infierno ya va a ver porque ya va a ver porque la palabra de dios es sabia ella nos enseña muchas cosas quizás todavía como creyentes cometemos errores mire lo que dice el señor mateo 5 22 aquí estamos en la introducción todavía gloria a dios alabado sea dios pero yo os digo oiga oiga dice el señor en su palabra pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego mire lo que dice cuantas veces esposa amada de ese esposo le ha dicho usted a su esposo fatuo o necio o necio estamos expuestos al infierno de fuego algunas veces hermanos por ignorancia usted es necio le dice pues sirve la esposa también el esposo le puede decir usted es necia necia es usted mire y mire que está ganando ahí el infierno de fuego entonces fatuo es una persona también necia esa palabra es lo mismo fatuo que necio se está ganando el que el infierno de agua el infierno de fuego eso se está ganando pero si esa palabra de necio es suavecita hombre esa necia es el hijo no no es suavecita hombre necio pero esa palabra mire va a parar al infierno va a ir un creyente que hable así que el señor nos 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 permita saber más de la palabra y despertar si estamos dormidos y no leemos la palabra con entendimiento con sabiduría con el poder del espíritu santo bendito sea Dios Dios es sabio hermanos y él nos da tantas cosas bonitas tan hermosas que no quiere que vayamos al infierno como es capaz del infierno aunque sea creyente el que esté en el mundo pues va va para allá solamente la misericordia que vaya a poner oír y que oiga la palabra del evangelio va a ser salvo bendito sea Dios si es fiel con el señor entonces dice el señor en santiago 3 2 oiga porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo pero quien es aquel perfecto hermano a veces con una palabrita ya ofendemos si usted siente que ha ofendido a ese hermano diga hermano perdóname estaba de malas pulgas yo le voy a decir hermano perdóneme le hablé mal le hablé mal hermano otros dicen si es que se me chispoteó esto están agarrando el vocabulario de aquel hombre de Chespirito se me chispoteó la palabra hermano hay que tener cuidado con el señor como hablar a veces ofender al hermano tal vez esa ofensa quedó ahí ya 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 se va guardando la distancia ya lo mira la hermana la hermana no me agrada pero si está odiando al hermano va para allá también va para el infierno porque el que odia a su hermano está muerto muerto espiritualmente y no sabe para donde va ni de donde viene bendito sea Dios que el señor tenga misericordia verdad nos bendiga hermano gracias al señor por estas maravillas que el señor le ha dejado en su palabra para que aprendamos de sus grandezas preciosas en su palabra verdad dice que si se si se refrena de su lengua pues es varón perfecto pero si si no se refrena la lengua hermanos es peligroso es peligrosísimo esta dice dice Santiago otros versículos allí que dice que la lengua es capaz de se ahonda hasta de inflamar el propio infierno mira a veces con una calumnia cualquier cosita que se habla mal ahí es donde están los hechiceros hermano cuando una persona fue ese hermano que el hermano Juan yo lo oí que estaba hablando mal de usted yo oí que estaba hablando mal de usted y tal vez aquello no es verdad solamente para ver que haya separación que no haya comunión santa hermano y a ese hermano así que ya va a ver que lo voy a ver cara a cara yo le voy a decir cualquier cosa y eso ese es un hechizo hecho por un creyente por una calumnia también así trabaja satanás porque él no quiere estar solo en el infierno quiere llevarse un montón de hermanos para allá tenga misericordia el señor de nosotros hermano nos ayude verdad hay que tener cuidado para hablar porque podemos ofender santiago dice 1 26 si alguno se cree religioso nosotros no somos religiosos hermano nosotros somos creyentes en jesucristo creyentes en el evangelio de cristo si alguno se cree religioso el religioso ese vive la vida como un deportista como un jugador de fútbol ahí va para allá viene para acá y ahí anda jugando con el evangelio pero dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana que es lo que quiero decir aquí santiago de repente habló una mala expresión una mala palabra una palabra desagradable un creyente es que dice no sé qué es que esta palabra yo siempre la acostumbo a hablar y no me la puedo quitar es que esa persona no ha nacido de nuevo todavía necesita nacer de nuevo para que entienda que por esa palabra está comprometiendo su propia alma alma cuerpo alma y cuerpo se van para el infierno así que tiene que tener cuidado tener cuidado con dios tener cuidado para hablar ahora dice el señor con los ciencias tres ocho pero ahora deja también vosotros todas estas cosas ira oiga enojo usted ha visto hermanos iracundos yo ya he visto hermano yo he visto hermanos iracundos ya pero hasta ay hasta quiebran los sartenes hermano enojo cuando los sartenes son de barro cae mal como me manda mi esposo tío y si se acercan los niños aparte se de aquí todo ahorita iracundos hay gente iracunda es malo eso mire dice el señor dice en su palabra no lo dice el hermano el que está hablando de la palabra sino él está hablando palabra de Dios alabado sea Dios entonces dice este versículo pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia porque todavía a veces hay gente maliciosa todavía en el evangelio cuando cuando una mujer vaya vamos a hablar de la mujer pero no mujeres mujeres de la iglesia mujeres del mundo ay es que yo me quiero ver bonita porque yo me quiero pintar ay yo he visto unos coloretes por ahí bien bonitos y se pinta y se ay ya sale para que no se vaya la ay y ya viéndose en el espejo que bonita me miro es que esa mujer no se tiene que ver bonita por la pintura hermano tiene que ser tener belleza porque está en el señor ya no eso ya no queda pero mire hermano yo una vez en un en un en una ciudad allá en mi país en una ciudad que se llama cabañas yo en la mañana que salía a veces estaba bebiendo mi tacita de café con un pan allí este miraba venir las cinditas hermano con canastos cargados de cosas que llevaban para vender allá el día jueves y ahí y mujeres sin pintarse bien chapudas bien hermosas bolitas las mujeres gente del campo sin andarse poniendo coloretes en los nada las mujeres hasta con unos con unos poquitos de de sudor así bien adornadas se miraban aquellas mujeres sin andarse poniendo nada hermano lo natural le agrada al señor así que no no se puede hermano andar con vanidades con malicia el hombre malicioso ah el malicioso ay para que lo miren que es hermoso para que le diga la esposa cuídame hermano ya no ya el creyente ya tiene que tirar a la basura eso ya no tiene que ser malicioso hermano y si se arregla pues arreglase normalmente sin malicia hermano para que no y peor si se pone unos lentes cerra y van a decir ay que malicioso el hermano cuídame le dice el esposo cuídame no hermano y la esposa también comprame unos a mi también ya la esposa dice cuídame hermano porque son maliciosos todavía no han tirado no han tirado la malicia todavía peligroso ya la iglesia del señor ya no tiene que ser esas cosas tiene que quitar dice todo eso así dice el señor en su palabra alabado sea Dios pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia mire mire la blasfemia el que conoce a Dios y hace algo contra Dios es un blasfemo todo el que conoce a Dios y hace alguna cosa contra Dios es un blasfemo y el blasfemo según el antiguo testamento era la muerte la que le tocaba se tenía que morir alabado sea Dios seguimos adelante dice blasfemia palabras deshonestas aquí entran las malas palabras de vuestra boca tiene que desaparecer la boca del santo de los verdaderos santos está preparada para darle la alabanza la honra y la gloria a Dios ya no se ocupa para hablar malas expresiones malas palabras deshonestas ya no le agradan al señor bendito sea Dios dice alabado sea Dios gloria a Dios veis versículo 126 126 de Santiago dice si alguno bueno ya lo leí gloria a Dios santía Mateo 1236 dice mayor digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio es el día cuando el señor va a estar sacando sacando la gente que está en el mar la gente que está que murió ahí este en cualquier parte pero que se quedó que no se levantó en la cantribulación en el juicio final va a estar sacando ahí va a estar sacando los capitanes los generales los reyes los príncipes todos aquellos los va a estar sacando el señor ahí venga para acá aquellos que esa gente va a estar siendo sacada para entrar a ver lo que tiene en el libro que está que se va a abrir ese día y Dios va a decir aquí está fulano de tal como ver una película pero yo no hice eso le va a decir yo no como no aquí está el día tal tantos minutos del día tal del año 1900 tal del año 2000 tal aquí está mira aquí está venga para acá aparte al fuego eterno para el infierno pobrecito si eso si muere antes de que vaya al lago de fuego va a ir al infierno porque el infierno ahorita es una cárcel preventiva donde está para mientras la gente de ahí va a ser sacada vengase para acá venga para acá va a salir o sea que el ADD va a entregar sus muertos y los va a sacar para ir al lago de fuego que es la muerte segunda gloria a Dios estamos claros bendito sea Dios dice versículo 12 versículo capítulo 12 de Mateo 12 36 dice porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será dice condenado ay pobrecito no va a poder tener escapatorio alabado sea Dios pero que el Señor nos guarde Hebreos 1 14 yo no son todos espíritus ministradores enviados para ser para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación alabado sea Dios aquí entramos dice el Señor en este capítulo de Lucas que este hombre rico hermanos estaba por ahí estaba dándose todos los goces de los bienes que tenía y dijo él voy a hacer banquetes y me voy a dar gusto y voy a hacer comidas suculentas para todos mis amigos y ahí estaba aquel hombre dándose gusto junto con todos sus invitados allí no habían pobres solo gente rica gente de la sociedad hay gente hay gente hermanos que aúna la iglesia y dice no yo no me junto con la gente pobre de la iglesia tal yo voy con lo de la sociedad no hermanos aquí ya no existe eso la sociedad es mal llamada sociedad son suciedad esa gente del puro mundo la gente que anda yo soy de la sociedad que sociedad que ya viene del monte hermanos debe de saber de donde y aquí es de la sociedad que terrible no yo ya no voy a esa iglesia porque esa gentusa no ahora soy de allá de la de la catedral tal porque allí allí es bonito se oye en maravilla allí le cuentan chistes a uno y es bonito nos reímos así quiere la gente vivir está en la sociedad que terrible hermano que barbaridad pero en el infierno no va a haber tales de sociedad hermano allá va a ser duro eso hermano terrible alabado sea Dios entonces el señor dice de que este hombre hacía esos banquetes con una esplendidez y todo mundo allí allí dándose gusto pero no nunca él pensó en el pobre y allá en el portón mayor de la entrada de aquel gran palacio está un hombre harapiento un hombre que padecía una enfermedad de unas llagas en su cuerpo y los únicos amigos fieles de él eran los perros que andaba llevando a él que lo guiaban que lo consolaban porque aquellos animalitos lo lo consolaban lamiéndole con la lengua sus llagas y me imagino que sentía alivio él que le lamieran las llagas pobrecito enfermo y él desde allá está con sus manos estiradas que vengan que sean las migajitas que caen de la mesa de ustedes temen un poquito de arroz un pedacito de carne de lo que se cae de lo que van a echar a la basura temen ahí estaba aquel hombre y el rico miren ese ese arrepiento quítenlo de allí mejor no se le condole a su corazón y decir le voy a regalar algo a este hombre pobrecito de él llévenle un plato de comida pobrecito llévenselo no sabe por qué pasa esto hermano porque la gente rica dice estas palabras si yo le doy a esos pobres esto se va a convertir en ley así dice el rico así dicen los ricos de mi país la gente que dicen que son ricos pero son pobres miserables ante Dios bendito sea Dios porque la riqueza verdadera es estar en Dios bendito sea Dios así que el pobrecito hermanos estaba allí pidiendo era un sufrimiento imagino que aquellos animalitos que posiblemente andaban tal vez con algún lacito allí y lo llevaban casi arrastrado porque aquel hombre estaba enfermo hermano iba para su casa ya o quizá llegaba algún alguno que se condolía en su corazón y lo llevaba a su casa todos los días porque él llegaba allí a implorar un bocado de comida estaba allí el pobrecito un día un día murió el 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 mendigo pero tenía algo importante en su vida él conocía a Cristo él era creyente en Cristo esa era la diferencia que él tenía con la vida del rico el rico gozaba de los bienes terrenales él estaba sufriendo la desgracia de la vida en esa tierra y él está allí arruinadito el pobrecito ya no aguantaba ya quizá andaba con cansancio como aquel hombre que estaba cansado de tanto cantar y hace poco se murió y dicen ay allá está en el cielo dice la gente no está en el cielo hermano estaba cantando tanto cantando dice que tanto cantar se cansó dice estaba cansado ya decía la gente pero ese estaba cansado de su enfermedad ya no aguantaba vinieron dice los ángeles dice la escritura vinieron los ángeles y recogieron aquella alma y la llevaron a la presencia de Dios y allá aparece hermano según la escritura de la parábola aparece Abraham representante del padre celestial que está ya en el reino de Dios llega Lázaro y lo recibe Abraham entra goza de lo que creíste por mucho tiempo entra gozate estás en el reino y ahí está gozando Lázaro pero al mismo a veces hermano rapidito se muere el rico también la palabra de Dios no dice de que llegaron ángeles porque hermano amado el Señor nuestro padre celestial allá en el cielo en el cielo hermano dice el Señor en su palabra no son todos espíritus ministradores enviados para ser para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación quienes son quienes son los herederos de la salvación somos nosotros hermano porque por su misericordia porque aquel pueblo despreció el evangelio dice que a los suyos vino los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios alabado sea Dios Dios hermano nos ha hecho hijos vean dice que estamos gozando entonces Dios hermano tiene ángeles maravilla de ángeles allá dice Daniel hermanos en el capítulo 7 versículo 10 dice que que Daniel pudo ver esa maravilla oiga bien dice en el capítulo 7 versículo 10 dice así un río de fuego procedía dice y salía de delante de delante de él millares de millares le servían y millones de millones le asistían millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos ese va a ser el día del juicio hermanos allí miramos que hay millares de millares y millones de millones de ángeles al servicio de Dios para venir a auxiliar a las almas que se salvan y la lleva derechito para estar con nuestro Padre Celestial bendito sea Dios gloria a Dios entonces se murió también el rico y el rico hermanos dice que también de repente se durmió le llegó el seño de la muerte pero cuando despierta está en puro tormento del infierno ay que es esto ya quizá en unos minutitos ya no aguantaba la gran sed de aquel tormento pero cuando él alza los ojos mira dice que hay una cima dice la escritura allí en esa parábola un hoyo una profundidad de profundidad de precipicio donde están allá los condenados y aquí están los salvos y sé que le dice el rico mira Padre Abraham lo conoció Abraham Padre Abraham ¿sabes quién soy yo? sí sí soy riquito aquel que estaba allá dice Padre Abraham permite que Lázaro moje la punta de su dedo y me la venga a poner en la boca porque no aguanto este gran tormento del infierno ya no aguanto mira Abraham por favor y dijo Abraham mira recuerda 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 que allá tuviste bienes teniste gusto viviendo la vida todo dar pero este pobrecito ahora está gozando las bendiciones de nuestro Padre Celestial así que no puedes allá tienen a los profetas allá está allá está Moisés y los profetas a ellos que los oigan pero Señor mira Abraham si se despertara uno entre los muertos allá que resucitara y vaya donde ellos yo no quiero allá tengo a mi Padre tengo cinco hermanos no quiero que vengan a este tormento mire se acuerda sabe que pasa que el hombre en el infierno si aquí rezó allá está rezando también en el infierno está ay Señor más Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores allá está pero de que le sirve si no es María la que ruega sino que es Jesucristo y en ningún otro en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos solamente Jesucristo nuestro bendito salvador así es que esos que estaban ahí rezando no les sirvió de nada ahora dice hasta a los profetas pero Señor si resucitan van a percibir si van a tomar en cuenta esta petición permite que vaya no les hay una gran cima que nos divide no pueden nadie puede ir allá ni ustedes pueden venir aquí los que están salvos están salvos y los que están condenados están condenados le dijo el Señor no, 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 no le dijo Abraham no se puede pero mire allá se acuerda de los primos se acuerda de su tía se acuerda de su tío se acuerda de su primo de su hija de sus hijos y de todo se acuerda el hombre allá en el infierno allá se convierten en rezadores se convierten en oradores en el infierno miren ahora es el tiempo de orar por esa gente alabado sea Dios así que dice el Señor dice el Señor que Él quiere hermanos el Señor amado quiere que nos que nos guardemos mira así que si por una palabra nos vamos a ir para el infierno hay que tener cuidado ¿verdad? hay que tener mucho cuidado así que este hombre hermanos experimentó verdaderamente el infierno y dijo bueno bueno está bueno ya pues ya no puede ya no puede le dijo Abraham te condenaste te condenaste ya no ya no hay otro remedio ahora que tiene vida el ser humano puede aceptar a Jesucristo y ser salvo de todo peligro y de toda maldad bendito de Dios así que si Dios tiene misericordia todavía esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene capacidad aunque son dos mil y pico de años que se ha estado predicando esta palabra esa sangre está vigente para lavar los pecados por negros que sean tiene el Señor solución para la humanidad para el mundo entero Dios es el único que puede salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios queremos escapar del infierno creamos en Jesucristo refrenemos nuestra lengua así como los caballos que se les pone freno decirle Señor yo quiero hablar bien no quiero perderme en el infierno bendito sea Dios damos gracias a nuestro Dios por su santa y bendita palabra esperando de que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros como creyentes y también por los amigos que han escuchado esta palabra oramos a Dios puede usted el altar está abierto para los hermanos que quieran venir a darle gracias al Señor por la palabra que ha escuchado gracias Padre gracias por ayudarme bendito sea su santo nombre ayude Padre Santo a cada uno de mis hermanos y aún aquellos Señor amado que vienen Señor bendito en esta hora con un corazón contrito y humilado pensando Señor amado que no quieren ir a ese lugar de tormento usted puede salvarlos Padre en el nombre de Jesucristo le doy gracias Señor por haberme dado su palabra Señor gracias por este pueblo que con paciencia ha recibido su palabra y aquellos también que han escuchado la palabra por medio de los medios de comunicación bendiga cada alma Señor que se conviertan que salgan de la vida de tiniebla Señor y que puedan ellos alcanzar la salvación para que no vayan a ese lugar de tormento donde fue el rico si Padre bendito alabado sea su nombre Padre de la gloria con nosotros nuestro hermano pastor para continuar este llamado La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad Movimiento Misionero Mundial presentó su programa Camino de Santidad Si necesitas oración puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la internet www.mmhoustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos 2 de la tarde Escuela Dominical y 3 de la tarde Culto Evangelístico Visítanos o escríbenos Iglesia Camino de Santidad 11751 Wilkers Drive Houston, Texas 77099 Gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima ¡Que Dios les bendiga!